muy bien chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno vamos a grabar lo que es el evento dibujos con el corazón donde pues bueno vamos a aflamar pues una pequeña parte de que ya sabíamos que con Ridley pues sigue wine hacía unas este como se llama unos pegatinas si ustedes recuerdan pues básicamente en la historia también nos muestran de hecho nos muestran que en una de las espadas no mal recuerdo vale ellas plasman también esas esas este pegatinas en esta equispa pegatinas que se ven ahí pues básicamente sigue wine y otra compañerita son las que lo hacen entonces en este evento lo que vamos a ver es prácticamente eso que es lo que vamos a ganar aquí podemos apagar la música si quieren si les aburre vale el evento empieza del día 20 o sea prácticamente el día de hoy haber alcanzado el rango de aventura 10 y básicamente la recompensa que aquí no la pone pues son 40 protogemas vale pero vamos a ver al final es lo que tenéis que hacer vamos a hacer esto aquí vale realmente hay que darle comenzar vale y como siempre darle next 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 y es que queréis leer la historia la puedes leer no hay nada realmente interesante en la historia solamente nos habla prácticamente del día a día de nivel y nos muestra que pues bueno las melusinas cada tanto le envían al pobre new led a nivel también como a ridley también le envían pegatinas y prácticamente vas escogiendo aquí en esta parte en pegar tiene quieres hacer a la risa malébola le pones ahí la que tú quieras da igual yo creo que le pongas yo a la vez pasada en la otra cuenta escogida del medio vale aquí tarda un poquito no desesperéis tenemos aquí que cargue ya tocan el lapicito y empieza a pintar bueno yo siempre tocó el lápiz pero no sé si eso lo ponga le ponemos la sigue wine y nos manda una escena donde pues básicamente entregan esta o nick es la de esta malucina de aquí le entrega a nivel es de entregar la pegatina y él se la pone ahí como pueden ver aquí carga la pegatina vale de ella y obviamente si usted viene pues cogido otra pues saldría la otra vale yo sé que si sale otra porque ya lo probé en la cuenta secundaria entonces aquí estamos en la mitad del pueblo de el fontaine donde el profático dice que niveles sale a pasear entonces vamos a hacerle otra pegatina vamos a comenzar y abajito escogemos voy a escoger esta pegatina yo la vez pasada escogí esta de aquí no te pongas triste vamos a ponerle aquí vale vamos a darle el lapicito para que dibuje más rápido que tarda de hecho no pensé que tenía que ver el lápiz pero tiene simplemente tarda en dibujar vale hasta que agarra el sistema solito cuando se le hinche corte ahora dibuja para eso no fue hito por ahí perdón y vas a dibujar no como ella empezó a dibujar sigue wine y se puso con gafitas bueno tendría que tener una tercera cuenta para ver la tercera parte ahí se va yendo le van a entregar a a niveles van a entregar la pegatina creo que es la segunda a vale cambia a vale cambia según en la pegatina porque por ejemplo yo en la anterior yo escogí la pegatina la en medio era la de beber vino y aparecía niveles llorando pues está bien en cambio la pegatina para jugar todas las opciones está bien aunque realmente no importa porque bueno al final solamente quieren hacer las tres las tres pegatinas y que les den los 40 puntos y vamos a darle la vez pasada le di esta pues vamos a darle esta de acabar e intimidante vamos a comenzar a dibujarlo que sigue wine se pongan las manos porque sigue hoy es un poquito lenta por si es chiquita y es lenta y tiene la mano chiquita pues tengan un poquito de paciencia vale para ella en fin ella dibuja niña favor niña dibuja el dibujo un nivel es malvado un nivel es purecido ahora vamos a ver qué imagen nos ponen de él y ni le lleva la calcomanía ah vale ya está de después o sea dependiendo la emoción que usted escoja pues es el nivel que va a aparecer aquí aparece un nivel de intimidante vale porque es el juez nada ya está nada vamos a leer el periódico de las noticias con lo que pasó y con el evento se puede rejugar pero ya no se puede tener una vez que lo consiguen hablar las recompensas pues ya no como se llama ya no baja como se llama ya no va a conseguir los dos veces varias también aparece una pegatina vamos atrás esta vez el guapo nivel es de su pegatina vale en el brazo y la otra donde está leyendo vale terminar lectura y hasta tiene la recompensa que es lo que les interesa chicos aquí están en pantalla venga esta 40 protogema 2 minerales 3 gemitas de agua para mejorar personajes y 20.000 demoras vamos a recoger recompensa ya está ah bueno si queréis la imagen pues pueden compartir el evento o podéis guardar el fondo y nada pues ya está venga y nos vemos en el próximo evento nada más no se les olvide recogerla acá ahí llegó el correo aquí y acabó vamos a recoger y salen nuestras recompensas recibir me despido y nos vemos en la próxima